La inauguración del evento denominado Made in Italy en conmemoración al centésimo quincuagésimo aniversario de la unidad de Italia se llevó a cabo el 16 de noviembre a las 18 horas en la Plaza Italia de nuestra ciudad. La muestra podrá apreciarse del 16 al 18 de noviembre de 9 a 20 horas. Los discursos de apertura estuvieron a cargo del presidente de la Cámara de Comercio Italiana de Córdoba, Dante Tortone, de la directora del Instituto Italiano de Córdoba, Donna Tlacanova, y del consul general de Italia, Andrea Lucalepore. Estuvieron exhibidas las principales marcas comerciales italianas que se encuentran en Córdoba. Fiat, Ducati, La Baza, Olivetti, Givi, Vespa, De Checo, Ili, Filippo Berio. El evento se enmarca dentro del sistema Italia Córdoba, conformado por Instituto Italiano de Cultura, el Consulado General de Italia, la Cámara de Comercio Italiana y la FAIC, Federación de Asociaciones Italianas de Córdoba. Estuvieron presentes representantes de cámaras sectoriales, asociaciones italianas, socios y empresarios, público en general.